¡Suscríbete! 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 Quiere cantar, solo desea, le den un minuto para respirar Y el más grande anero, la idea, la rebelión De los hombres sin nombre, de los que nada pierden Sino de los que ganan, tu abrazo fraternal América, América Contemplamos con abrazadoras impotencias Ese masaje de víctimas inocentes Y con rabia, rabia 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 Si tal vez hoy mi alma lo nota En invierno el receso, el fin ¿Dónde está la luz a la cual yo iba? Es verdad que ya existía Reciéndola parado Y en otros hombres ater por así Lo siento es demasiado para mí La noche sobre el vuelo Un túnel directo a la oscuridad Es triste sentirlo Pero esta es la realidad Y soltos ciegos Nada va a cambiar Ni el destino de los hombres Ni el de la humanidad Este es el más largo invierno Y ha soltado al mar De las ilusiones tiernas Un mundo por cambiar Ahí va Por cambiar Por cambiar Por cambiar Oh, ¿qué sientes a todo? ¿Qué espera la solución? No puedes ver nuestras manos atadas Entre ferias Entre ferias En pequeñeces Que vivemos con el infierno Fuera de nuestras almas Fuera de nuestras almas Absolutas No puedes ver nuestras almas ¿Eh? No puedes ver asalto al mar No puedes ver asalto al mar No puedes ver asalto al mar Y sin ciclo No puedes ver asalto al mar Escaso, sé que es la angustia y la sin razón De estos tristes días sometido a las grises y frías caderas Siguiendo cada atropecho en cada mar Como una talla abriendo mi corazón Durante años entregando mis esfuerzos Y ni siquiera sé cuál es mi rumbo Pero así voy Aquí voy, otra vez Aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy Aquí voy, otra vez Los toco si se caló, se estaba durado Y el sangre que rechaza el frío de mi alma Mis siglos condenados ya sin esperanza El tiempo acaba Mis días son contados Me siento al fin desmembrado En el sueño de la excepción Es lo único que siente hoy mi corazón Un momento en el que mi vida cambió Pero cuando a mis manos llegó un pancín Y desde entonces no puedo tan seguir Otro cambio que no sea quien te trae a mis No me acuerdo si encuentro Pero sí me acuerdo porque Estoy tocando una vez más El motivo es el mismo que ayer Me llevo a cantar por primera vez Si no estoy Creerse mi pena Todo O creerse mi pena Tal vez enteras que bajó el sol compartiendo música frente al congreso Pero las cuantas que hacía esa institución estaban muy lejos de ser una opción Porque para nosotros la feria era el lugar que regresaba de contrainformación Que nos tecló, nos mató, nos alejó a persistir en autogestión Si no todo Que se libera Que se libera Que se libera Que se libera Gracias, Che No pusimos a tocar en un garage Vimos conociendo gente Y un mundo por recorrer Experiencias y viajes inolvidables ¿Cómo es que lo están haciendo? No salen en televisión ¿Cómo es que viajas tan lejos? No todo el mundo puede comprender No suenan en las radios Ni salen en los diarios Seguisteis que escribiría No está tan loco Comprender Yo no pensé que esto sería tan fácil Buscarme con amigos para divertirme Creando música y alternativas Al margen de una industria que tritura sueños Que el príncipe es el amor de un contrato Sin alegría que adora Sintiendo que esto no es todo el mundo puede comprender El panorama cambia si vas sincerando Todo el mundo se adora aunque muchos no puedan comprender Yo estoy seguro que es lo que no quiero ser Desde el horror No es de ayer otros Y de ayer otros De ayer otros Ya que algo no es de ayer otros Y de ayer otros Y de ayer otros ¡Gracias por ver! 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 Es tu cuerpo, es mi ser, mi ley de orillas Dejaste entrever mis anteriores días La fuerza de mi vida desaparecía Y un aro de pasión se transformó en la pieza herida Que nos separó, tocaste en agua así, tan tristemente Que mis días se estallaron en pedazos Tranquilidades que tardan en llevar Luna llegaste, solíamos mirar Dejaste entrever mis anteriores días La fuerza de mi vida hoy desaparecía Y un aro de pasión se transformó en la pieza herida Que nos separó ¡Gracias! 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 Los tiempos te regalan la razón, mi cuerpo va sobriendo senderos Sé que en frío me quemo mi sol, los espacios antes conquistados Volta el calor, ve a todos, a todos tus otros dos Y resultan tristes los ecos que tocó viviendo ayer Y con ausencia se animetizó en el agua que llegó a este estuario Y hoy descansa esperando volver al llamado de aquellos días Mi cuerpo es feliz, me calla un pedazo por pasión Tu angustia, mi hispano, no puedo hacer pura por su vida ¡Oh! 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 Y haz un viento y a tus tiempos ¡Sí! Todo aquello que pude haber hecho por vos Nunca sabré si fue la causa de mi error Jamás pensé que yo podría ocasionar Tanto daño Pero esta parece ser la verdad Estamos perdiendo Mutuales de hoy ¿Y acaso ya no hay solución? Y el octomio entrando en su fase final Mutual cansancio no me deja recordar Que hace solo unos meses atrás La brisa de la noche acariciaba nuestros rostros Pero este es el otoño En el quemazo castallero dijo Mi mal es sin rencor Mi sonrilla La alegría No parece ser la verdad La única verdad Es la distancia Esa distancia que ayer No decía me insistí Y el amor te apareció Para saber lo que has construido Y el amor te apareció 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 Caminos se difurjaron Realmente no sé cuándo fue No puedo precisarlo Mis penas están cansadas hoy Y trato de decirte amor No habrá más razones En los próximos presiones Difunciaciones Desencontrándonos Realmente no sé cuándo fue No puedo precisarlo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuestra memoria, como se mezclaban con nuestra propia realidad. Te pienso ahora, dormida de tus sueños, tus rayos no rotan ya. La tarde tranquila, acaso te conociera y desde allí a ver si han pasado. Hoy estoy teniéndome en mirar la travesía para tener mis días y verte hoy. Calma la gloria, nuestras almas reposan hoy, nuestros cuerpos brillan hoy. Hoy mueren hoy. Hoy. Nuestro almas reposan hoy. Nuestro almas reposan hoy. Y al dolor, 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 dolor. Contemplar y acariciar tus brazos. Sentir tu suave voz a dolor y sembrar el valor. Las distancias siquiera indables. Soy para nuestros sueños. Hoy mueren hoy. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video